Me sigue o no me sigue todavía N.I.C.K. J.C.O. Y.C.O.R.T. La presión Nicky Young Dime qué va a ser que estoy buscando que me lo maneje Voy a hacerte cosas y que tú te dejes Y el man nunca abajo me protege Bajarte toda la noche y no te quejes Dime qué va a ser que estoy buscando que me lo maneje Voy a hacerte cosas y que tú te dejes Y el man nunca abajo me protege Bajarte toda la noche y no te quejes Y dale como es que la botella es de mojito Las putas después de chingarse, tomar la plan B Todos los carros M.G., todas las luces L.D. Con mis cadenas brillando, notas el que no me ve Huele bicho que lo que, ella circuló pa' atrás y yo se lo toqué Vengo con todas las matrículas, no me sofoqué Que al último le dimos un fulletazo y lo choqué Los billetes cien y los cuero En las cuentas tengo ya como 10-0 En las cuentas tengo ya como 10-0 En las cuentas tengo ya como 10-0 Estoy buscando que me lo maneje Voy a hacerte cosas y que tú te dejes Y el man nunca abajo me protege Bajarte toda la noche y no te quejes Dime qué va a ser que estoy buscando que me lo manejes Voy a hacerte cosas y que tú te dejes Y el man nunca abajo me protege Bajarte toda la noche y no te quejes Dale mami, tú me tiras, yo te tiro Te gusta como viste y yo loco con ese gistro Dale pa' mi casa y te enseño que estoy invisto Lo que tú tienes está rico y yo quiero darle un mordito Te pego contra la paredes, lo tiro por la redes Pa' que sea capital que se joda que no se entere Tengo una bellaquera y quiero que me coopere Porque otra vez me caso, estoy adicto a las mujeres Tu cuerpo es un bugariari, no soy sugar daddy, yari Pero tengo el ticket pa' bajarte de ese yari, yari Jamás que ese cuello te lo chupo como Drácula Tú te va enfermita, baby, te traje la vacuna Dime qué va a ser que estoy buscando que me lo manejes Voy a hacerte cosas y que tú te dejes Y el man nunca abajo me protege Bajarte toda la noche y no te quejes N-I-C-K, N-I-C-K Giorgie Miliano, Jake及 Corps트 tú sabes, no forfeit Yame como ven, que la otra allí está movida Contra la paredo, contra la paredo El de Israel te traje la vacuna, te traje la vacuna No me policó a usted Es que no me ve, huele el bicho qué es lo que Gracias por ver el video